Un pedacito de luna Ha florecido en tu pelo De retorno a la calle que dejaste en tu pueblo Transitada de viejos anhelos Una nube viajera Tublado los sueños desojados de tu jardín Todas las cosas quedaron En el atril del recuerdo Y la chita de adobe despeinando el alero Con gotera de lluvia en los techos Y en el patio de tierra El sillón del abuelo Amacando la soledad Años de lejana juventud Ausentes Al volver a tu cuna Pedacitos de luna Han sembrado de tiempo tu pelo Añorando el pasado Hay un llanto guardado Al rescundo de tu corazón Hay un paisaje en tus ojos Color de antigua nostalgia Senderitos pintados de romero Y rentadas por el campo Por el campo aromando tu infancia A los sueños más ternos Ilusiones dorados Ilusiones doradas Una tarde dijiste adiós Por eso has vuelto a tu pueblo Una luna de amor esborrada Al rumbo del arroyo Reflejando tu cara Y a las hojas cayendo en el agua Un cencerro de estrellas Dirintando en la escarcha Esperaban con tu canción Años de lejana juventud Ausentes Al volver a tu cuna Pedacitos de luna Han sembrado de tiempo tu pelo Añorando el pasado Hay un llanto guardado Al resguardo del corazón Al resguardo del corazón